Nada debería estar prohibido Todo lo que quieras permitido Vamos apostando el alma sin temor Algo me desata Salgo a ver qué pasa Salgo ya no vuelvo nunca más Me pierdo de tu lado Me pierdo demasiado Me pierde no poderme encontrar Nada debería estar prohibido Todo lo que quieras permitido Vamos apostando el alma sin temor Arde el cuerpo, voy a su encuentro Adrenalina al verla por dentro Voy a probar su veneno, la voy a encontrar Quiero sentir que estoy en el vuelo Por un momento creo que llego Vuelvo a tenerla de nuevo Empiezo a brillar Nada debería estar prohibido Vamos apostando el alma Nada debería estar prohibido Todo lo que quieras permitido Vamos apostando el alma sin temor Nada debería estar prohibido Nada debería estar prohibido Todo lo que quieras permitido Vamos apostando el alma sin temor No, 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 no No, 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 no Lo menos has dejado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video